El desembarco de Normandía ha sido la mayor operación militar anfibia en la historia de la humanidad y fue realizada por los aliados en contra de la Alemania nazi el 6 de junio de 1944 durante la Segunda Guerra Mundial. El objetivo era abrir un segundo frente de combate en Europa Occidental para liberar a Francia que estaba siendo ocupada por los alemanes desde hacía cuatro años, casi desde el inicio de la guerra. El primer frente había sido la invasión a Italia que había comenzado desde un año antes. Esta gigantesca operación militar es conocida como el Día D, pero los aliados en nombre clave la llamaron Operación Overlord. Dentro de esta operación hubo otras, como la llamada Operación Neptuno, que fueron todas las maniobras navales que precedieron al desembarco en sí. Y también estuvo la Operación Fortitude, que para reducir las bajas aliadas hicieron creer que el desembarco iba a ser por el paso de Calais y por Noruega y hasta montaron toda una obra de teatro con comunicaciones, actores, tanques inflables, aviones de madera y la vital actuación de los espías, en especial de Joan Pujol, alias Garbo, que es el célebre espía catalán. El desembarco fue un ataque de paracaidistas transportados en aviones. 5.000 embarcaciones que cruzaron el Canal de la Mancha, llevando los primeros 160.000 hombres, que a finales de agosto las tropas aliadas en territorio francés eran ya más de 3 millones de soldados. Desembarcaron cinco ejércitos enormes en cinco playas al norte de Francia, en Normandía. Las playas las llamaron Utah, Omaha, Gold, Sword y Juno. El primer día, tras arduos combates, al mediodía ya los aliados habían asegurado la primera cabeza de playa y algunas de las tropas lograron ganar hasta 10 kilómetros de territorio en ese mismo día, avanzando hacia el sur y hacia el este de Francia. Desde la madrugada, cuando los alemanes supieron que estaban siendo atacados, fueron a avisar a Hitler. Pero, como el señor estaba durmiendo, nadie se atrevió a despertarlo. Y cuando despertó, los aliados iban avanzados ya adentro del continente. El 9 de junio, comenzaron a construir los puertos para recibir al resto de las tropas, armamentos y suministros. Iban rapidísimo. Atacaron y se tomaron Cherburgo, Caen, San Ló. Pero gran parte de los combates iniciales se libraron en el Bocache Normando, que son unas pequeñitas parcelas de minifundios, la mayoría menores de 10 hectáreas, entrecruzados por una red de setos vivos que hacían de frondosas cercas, que dificultaron tanto el avance de los aliados como la retirada de las tropas de Rommel. Muy, pero muy difícil, en especial para los tanques. Aquellas marañas de setas eran unas trincheras naturales. Los alemanes, al estar debilitados, descuidaron la protección de París, por lo que fue recuperada por los aliados en agosto. Finalmente, en diciembre, tuvo lugar la Batalla de las Ardenas o la última embestida de Hitler. Son tantos, pero tantos hechos que me gustaría narrar, que siento que los videos que hemos planeado son insuficientes para cubrirlos todos, aun cuando creo que les estamos entregando, grosso modo, lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Veamos ahora cómo fue la planeación de esta campaña militar tan compleja que comenzó en las playas de Normandía. Después de la Batalla de Inglaterra, que ocurrió en 1940, Winston Churchill estimó que la única forma de vencer a los nazis era combatiendo contra ellos dentro del territorio francés. Así fue como ordenó entrenar muchas tropas anfibias para poder desembarcar en algunos sitios clave de los enemigos. Pero fue a partir del ataque de Pearl Harbor cuando los norteamericanos entraron de lleno en la guerra y que se pudo comenzar a preparar el desembarco en serio. Por la gran capacidad bélica que aportaron los norteamericanos representada en tanques, aviones, buque, suministro de armamento y hasta combustible que fueron entregados a los ingleses y a los soviéticos. Se integró una comandancia conjunta aliada que ejecutó varios desembarcos anfibios a partir de agosto de 1942, siendo el primero la Batalla de Diepe, al noreste de Francia. Pero estuvo mal planeada y terminó en una masacre de soldados británicos y canadienses. Aunque a un altísimo costo en vidas, el comando aliado obtuvo, eso sí, una información muy valiosa. Eso les permitió preparar el gran desembarco para 1943. Pero en la conferencia de Casablanca, realizada en enero de ese año, decidieron aplazarla para mediados de 1944. Mientras llegaba el momento, se envió una primera fuerza de ocupación de Europa en una campaña para liberar Italia, desembarcando en Sicilia. Se llamó la Operación Husky. Comenzó la noche del 9 de julio de 1943. En seis semanas expulsaron a las tropas del eje de la isla de Sicilia. A comienzos de septiembre, entre el 3 y el 16 de ese mes, los aliados desembarcaron simultáneamente en Tarento, Salerno y Regio de Calabria, tres sitios claves para invadir y liberar Italia. Ambas operaciones fueron un éxito rotundo, por lo que el comando conjunto de los aliados fue en ese momento cuando sintió que estaban listos para invadir Francia y poder así llegar a Berlín. Pero antes había que definir el sitio y la fecha, por lo que se reunieron Churchill, Roosevelt y Stalin en la Conferencia de Terán desde el 28 de noviembre hasta el 1 de diciembre de 1943. Allí fue donde acordaron que el desembarco se llevaría a cabo entre mayo y junio de 1944, o sea, seis meses después. ¿Por qué era necesario realizar el desembarco de Normandía? Primero, para liberar Francia, porque en ese momento estaba ocupada por los nazis desde hacía cuatro años. Segundo, porque Churchill, desde la batalla de Inglaterra, tuvo la convicción de que para doblegar a Hitler, primero había que derrotar a las tropas alemanas que estaban ocupando el territorio francés. Tercero, porque Stalin exigió a los aliados en la Conferencia de Teherán que era necesario abrir un segundo frente de combate en Europa Occidental. No le podían dejar todo el peso de la guerra a él para atenuar así la fuerza de los nazis en contra de la Unión Soviética. Y cuarto, porque el general de Gaulle, que era la cabeza del gobierno de la Francia libre en el exilio, apoyaba a Churchill, aprobación que era indispensable, pues los franceses subirían un gran desgaste especialmente en los civiles. ¿Y para qué sirvió el desembarco de Normandía? Primero, los nazis fueron expulsados de Normandía y huyeron muchos de ellos dispersos por el norte de Francia para finalmente replegarse hacia el este, hacia Alemania. Segundo, se logró liberar París a los dos meses en agosto y los nazis salieron huyendo. Se replegaron también hacia el este, hacia la frontera con Alemania. Tercero, este fue el golpe definitivo para Hitler porque le tocó comenzar a combatir al mismo tiempo en tres frentes distintos, contra Francia, contra Italia y contra la Unión Soviética. Lo estaban enloqueciendo. O sea, como quien dice, lo envolvieron. El Führer tuvo que dividir sus ejércitos y obviamente no pudo contra la embestida, principalmente de los tres países más fuertes, de los Estados Unidos, Gran Bretaña, pero especialmente de la Unión Soviética, que había logrado contenerlos dentro de su territorio y había comenzado una fuerte arremetida, la que solo terminaría con la caída de Berlín el 2 de mayo de 1945. Para los alemanes, el día D marcó el comienzo del fin de la Segunda Guerra Mundial. Bueno amigos, hasta aquí esta brevísima narración sobre el desembarco de Normandía, la operación anfibia más grande de la historia de la humanidad. Me gustaría conocer tu opinión sobre esta crónica abajo en los comentarios. Si te gustó esta crónica, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos de nuestro canal sobre la Segunda Guerra Mundial. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!